Las tinieblas no escuchan clamor del abismo, la tremenda garganta del dolor del infinito y se entarnece más sobre los principios, sus curidades hachas bajo las que vivimos aire negro que ensomo, traañas de suspiros blandos como el aliento de los recién nacidos consoladora noche y madre que es, todo a oído para las quejas, sondras para los atos gritos Buen día a todos los presentes, antes de empezar, fuck that a los presidentes medito y recreo mi idea interiormente, welcome not to smart world, oyeron oyentes You're a trap, I'm done online, I'm gone to die, no hablen de mi ayúdame y viajamos go to skies, ellos volvieron como all over the sea Remember me, for you it's me Me genera paz, morir para renacer es la capacidad, se escapan de la verdad Corre de aquí, miserables chicos, de mentes ricos, distinto tipo Habilito en la vida, habito al ciclo Shitty snake, en la city breakdance Con skate, de tu mundo Skype Y con el rap, lo critico aún más Reventa la puta, le como tiro a garrafa con El mundo es un laberinto redondo, vacío llenado por el ocio, no entres en el negocio New life, cambiando diseño, primo, defiende con alma a tu pueblo Diversión original, hippies para contar, se escapan de la verdad Stop, esto no queda acá Miserables chicos, de mentes ricos, distinto tipo Habilito en la vida, habito al ciclo Your trap, I'm done no lie Se comporta la night, el futuro está entre nosotros Go to Skype, fácil o difícil, depende de ti For you it's me, remember me Shitty snake, en la city breakdance Con skate, de tu mundo Skype Y con el rap, lo critico aún más Reventa la puta, le como tiro a garrafa con Buen día a todos los presentes, antes de terminar Fuck that a los presidentes, gualaba a mi gente Seven Music siempre